En la India, parte del importante río Yamuna, el mayor afluente del sagrado río Ganges, se ha cubierto de espuma blanca tóxica, poniendo en peligro la salud de la población local, según numerosos vídeos que circulan por Internet. El desastre medioambiental ocurre antes de un importante festival religioso, el Chhat Puja, en el que se hacen baños rituales. Lo que a primera vista se asemeja a un hermoso paisaje de nubes visto desde la ventanilla de un avión es en realidad el resultado del aumento, en el cauce del río, de los niveles de amoníaco y un alto contenido de fosfato, causados por vertidos de detergentes, aguas residuales, pesticidas agrícolas y otros contaminantes industriales. En el caso del Yamuna, que atraviesa varios estados, incluida la capital, Nueva Delhi, y está considerado uno de los ríos más contaminados del mundo, no se trata de un fenómeno inesperado. Así, en 2021, durante la celebración de la misma fiesta religiosa del Chhat Puja, multitudes de hindúes se reunieron en sus orillas cerca de la capital a pesar de las advertencias del gobierno. Los medios de comunicación locales afirmaron que la espuma del río afecta negativamente al sistema respiratorio y a la piel de las personas. En este sentido, los activistas hicieron un llamamiento al Ejecutivo del país para que tome medidas urgentes. Por su parte, el gobierno de Nueva Delhi afirmó haber formado un comité de coordinación para cada uno de los 13 focos de contaminación de la ciudad. También se informa que la calidad del aire de Nueva Delhi sigue deteriorándose por cuarto día consecutivo, con el índice de la calidad del aire, alcanzando en algunas zonas una tasa de 334 puntos. Se considera que para tener unos niveles seguros de contaminación, el límite debe ser de 50 puntos. La calidad del aire se deteriora cada año antes del invierno, cuando el aire frío retiene las sustancias contaminantes procedentes de vehículos, industrias, construcciones y la quema de residuos agrícolas. Los residentes se quejan de dificultades respiratorias, tos y diversas enfermedades debido a la contaminación. A principios de noviembre, Nueva Delhi suele verse envuelta en una niebla especialmente tóxica debido a la costumbre de los agricultores locales de quemar los rastrojos tras la cosecha. Además, las fiestas religiosas agravan el problema, ya que implican festivales de luces, petardos y fuegos artificiales. ¡Gracias!